Es el momento de expresar los deseos, es una palabra riesgosa. ¿Cuántas veces, de una manera irresponsable, expresamos nuestros deseos y después encontramos que los obstáculos eran innumerables y la palabra deseo muchas veces la levantamos provisoriamente en nuestro diccionario para hacer que reine en nuestro pequeño vocabulario la correcta palabra la realidad. Bueno, este es un momento de fuertes realidades, pero ni aún los más enérgicos, pesimistas van a abolir hoy de su méxico la palabra deseo, porque esa materialidad sustenta el deseo. Hemos hecho cosas juntos durante muchos años, nos hemos puesto de acuerdo, más que en desacuerdo, pero esto último también era necesario para reforzar el acuerdo superior y hoy demostrando que durante más de siete años en esta biblioteca nacional que sin dejar de confiar ninguna de las funciones que le competen y habiéndolas acrecentado, también demostró que puede ser un lugar de reunión política plural que efectivamente apoya a un gobierno, pero no deja de dialogar libremente con él permanentemente. Por eso mismo, no es la primera vez que vienen nuestros grandes compañeros, amigos, funcionarios del gobierno, personalidades destacadas de este rumbo común, de esta marcha de profunda elocuencia que estamos profundizando todos, que nos van a dirigir las palabras y yo me voy a dar el lujo de mencionarlos como amigos de todos ellos. Y yo, acá a mi lado, a Alejandro Banoli, reciente presidente del Banco Central, también es conmigo Carlos Tomada, que nos ha aguantado ya muchas veces. Carlos es uno de los ministros más antiguos y eso revela una profunda compenetración y una paciencia indudable. Es él más antiguo. Es él más antiguo. Bueno, después del error que cometí al decir de mi hijo más antiguo, no, eso lo pongo en duda. Daniel Quilmos también, que fue un... Es una gran responsabilidad hoy de tratar la profunda cuestión argentina que lleva el nombre de Malvinas. Por eso Daniel tiene una fuerte responsabilidad hoy en relación a lo que es indudablemente, se abre como nuevo panorama. Bueno, eso lo podrá decidir el centro mental. Bueno, Pepe Valdela, unido a la clase permanente sobre cómo no inmutarse en las circunstancias más difíciles. ¡Bravo! Sí, sí, acá. Luis, Juan, no va a ir. No, 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 no. En un país y en un mundo donde tantas personas cometieron tantos graves delitos contra la humanidad, Luis es juzgado por haber mostrado la mano en acción reparadora y justicia. Estamos acompañando solidariamente a Luis. Mira, Luisa, doctora, me apuntan acá doctora, pero a lo mejor no quieren que la llamen doctora. Sí, doctora, que lleva con dignidad el título, haciendo de la justicia una íntima relación con la palabra que muchas veces se ausenta de ella misma, la legitimidad. Así que, doctora Garrigón de De Rebo, ¡Aplausos! Acabo de llegar a Luis, Juan, un enorme cariño, el mismo cariño que le destinamos a todos, pero se me ocurrió la palabra, muy casualidad, en esta cosa, bueno, creo que no hay nadie más, bueno, bueno, ya el compañero Daniel Goyal también, les pido un aplauso, y gracias Daniel por verlo, qué papel difícil que me tocó. Bueno, y por último, también vamos a anunciar a los compañeros del MoCase. Los compañeros del MoCase tienen un fuerte compromiso con algo que siempre hemos apoyado, un pensamiento más profundo sobre la propiedad de la tierra y la relación del trabajo con la naturaleza. Rubén y Pascolini, el secretario del TEN. Pascolini, ya se me escapa, no conozco a todos los funcionarios del gobierno. Pascolini, bienvenido. Venga a prender esa lección. Antes sabía hacer brindis cuando los gobiernos eran menos complicados, ya la conéctesis, con brindis se hacen cada vez más difíciles. ¿Por qué cada vez? Bueno, pero es porque Carta Abierta tiene muchos amigos, muy bien ganados. El compañero Rubén Pascolini, que es secretario de Tierra, Vivienda y Habitat de la Nación. El más antiguo del gobierno. Bueno, Paula, el más antiguo. Más que Cristina. Además, el más viejo. ¡Vijolo! ¡No! No te va mal, gordito. Bueno, este, a ver, otra vez más acá, otra vez más, por suerte y con alegría, en este brindis de fin de año, que se reitera una y otra vez. El primer brindis que quiero hacer entonces es por muchos brindis más de más Carta Abierta. ¡Bravo! Pero también decirles que también hay algo por lo que vale la pena brindar y reiterar, porque a veces se ha convertido en algo tan cotidiano, afortunadamente, tan incorporado, pero que debemos celebrar sistemáticamente porque está produciendo cambios notables en nuestro país. Yo quiero brindar por los 31 años de democracia que seguimos celebrando, quiero brindar por los 11 años interrumpidos de negociaciones colectivas, de salario mínimo, por las 40 leyes a favor del trabajo y de los trabajadores que ha sancionado este gobierno. Quiero celebrar esta pertenencia, este momento histórico con un gobierno que se ha planteado seguir gobernando, seguir trabajando por la continuidad, como dijo Cristina, seguir trabajando para que gane el proyecto en el 2015, o a que eso es lo que se trata, queremos queremos que todos nuestros candidatos levanten las banderas que levantaron Néstor y Cristina, vamos a apoyar a ese proyecto, porque es bueno que recordemos que también tenemos enemigos y tenemos adversarios y nos vamos a dar la pelea, como tiene Cristina, primero con gestión, con mucha gestión, y en este tema de la gestión quiero pasar un pequeño chivo del que me enorgullezco y que cruza a carta abierta con el Ministerio de Trabajo, a partir del lunes pasado, a partir del lunes pasado se incorporó al equipo del Ministerio de Trabajo, Rodolfo Amaudi, lo cual es para todos los grupos de lunes, y les cuento que va a enriquecer nuestra gestión, logrando ese cruce tan trascendente que hay hoy entre el empleo y las industrias culturales. Así que, gracias Rodolfo, y termino solamente recordando aquello que dijo Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, que parece hoy tan pertinente como en aquel momento. Nosotros sabemos a dónde queremos ir, sabemos a dónde no queremos ir, pero sobre todo sabemos a dónde no queremos volver, por eso brindo mucha fuerza, más que agradecer, más que agradecer. Gracias. Gracias. Buenas tardes, realmente es una alegría enorme estar acá porque todos los que estamos acá somos carta abierta porque todo lo que se hace, se discute con razón, con pasión es fuente inspiradora de lo que hacemos yo recordaba cuando llegué con Guillermo Bierba la carta abierta que salió la última semana de septiembre creo una semana antes de que me deshidrana del Banco Central y que importante es ver que se puede que realmente cuando hay decisión política cuando hay decisión de ir a fondo hasta las últimas consecuencias para que se respete la legalidad, para que el sistema financiero esté al servicio de la economía, de la producción para que la política tenga gobernabilidad sobre todo en los sectores económicos, se puede ustedes saben, no todos los pronósticos que había en septiembre, en agosto, que el dólar se iba a 20 que el verano, que venía una crisis esos fueron los deseos los oscuros deseos Horacio mencionó los deseos pero bueno, lo importante acá es que estamos festejando realidades y que vamos a concretar los sueños y creo que, a diferencia de lo que muchos decían se augura un 2015 de lucha de mucho trabajo y de la necesidad de reafirmar como nunca y como siempre el compromiso y seguir yendo por más y seguramente se van a aventar esos fantasmas que decía Carlos esta semana estuvimos en el Banco Central tuvo muy poca publicidad, un acto muy lindo nos acompañó Horacio por los 31 años de democracia y una reivindicación a los desaparecidos del Banco Central y ahí pasó algo increíble yo creo que nunca en el Banco Central deben haber sonado como sonaron los versos de Paco Urondo, de Juan Gelman que se dijo de Tati y en ese marco pusimos a abrir todos los archivos de la dictadura vamos a investigar a fondo qué pasó en el Banco Central y en el sistema financiero como lo hicimos en el mundo fundamentalmente en el marco de haber puesto al Banco Central coordinando con el Ministerio de Economía con todo el gobierno vamos a seguir luchando por defender nuestra moneda nacional el ahorro de los argentinos dándole crédito a la producción regulando y haciendo que el sistema financiero cumpla las leyes es decir, es la misión del Banco Central y con la fuerza de todos ustedes con la fuerza de todos vamos verdaderamente a concretar que nunca más el neoliberalismo vuelva ni por las armas ni por las botas a la gente bueno, compañeras, compañeros, muy breve estamos nuevamente acá como todos los años acompañándonos en el brindis porque estamos acá para decirles gracias estamos acá para decirles gracias a Carta Abierta porque sin lugar a dudas fue un papel importantísimo los movimientos transformadores como los movimientos nacionales y populares necesitan de la perspectiva de Carta Abierta necesitan una perspectiva para seguir construyendo pero también una perspectiva que permita ser críticos y ver cuáles son los aportes que son necesarios para poder avanzar con el proyecto como se señala acá así que estamos acá como imagino a todos los compañeros que venimos a decirles gracias a Carta Abierta y que realmente cuente con nosotros para apoyar el trabajo enorme que vienen realizando hablaba 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 de decirnos que hoy todos en Argentina tenemos un solo deseo que se juegue a Marreño Junge ¡Somos todos argentinos compañeras de M Bertenselio! ¡Somos todos argentinos compañeras de M Bertenselio! mouradora Uno fácil, que era el del Cuba y Estados Unidos, que irán solo si más se interesan. El más importante es el que tiene que resolver hoy, el Papa, que es el del 156. Con facilidad, un solo deseo para el próximo año y que sea un año de muchos triunfos. Y cuando digo muchos triunfos es porque nos jugamos el futuro acá en la ciudad, nos jugamos el futuro en la nación, para seguir avanzando por el legado de Néstor, por la fuerza de Cristina. Salud compañeros por el 2020. Salud compañeros por el 2020. Justicia legítima... Justicia Legítima, no yo, Justicia Legítima, viene a saludar a Carta Abierta, agradecerle el compromiso, agradecerle la reflexión, la crítica, la buena leche con que se ve la política argentina desde Carta Abierta y a pedir que incluyan en estas reflexiones al Poder Judicial, porque no puede ser... No puede ser que el Poder Judicial sea solamente una herramienta para que las corporaciones logren sus objetivos. Los demás, los que no queremos solamente beneficiarnos nosotros, sino queremos que la República sea para todos, también tenemos que tener un Poder Judicial que nos brinda cuentas y que sea una herramienta útil en el camino de obtener nuestros derechos. Así que, el año que viene, esperamos un Poder Judicial más de un partido. Bueno, compañeros, solamente para expresar en lo personal mi agradecimiento en este año, donde para enero estaba discutiendo en la audiencia pública mi continuidad en el cargo y recibimos un fuerte apoyo de este colectivo y la presencia ayudó, digamos, a fundamentar lo que luego se completó, que era la continuidad de una política en este organismo que era desconocida. Eso se lo debo a todos los que participaron, pero carta abierta, por ser, como siempre a mí me pareció, un espacio para rendir cuentas. Acá lo importante es poder ir transmitiendo lo que está pasando a los que somos funcionarios, que muchas veces no tenemos ámbitos de rendición de cuentas. Es porque ni la auditoría ni nada de lo que anda suelto sirve para estas cosas, sí sirve la historia común que hemos tenido durante estos años y de hace muchos años. Así que eso es el primer lugar. Y en segundo lugar, creo que ya se han dicho las cosas más importantes. Lo que sí debemos rescatar en esta etapa es que apareció nuevamente la posibilidad de coordinación del Estado. Se animó al Estado, esto posibilitó disputarles el ícono que es el valor del dólar. Mi experiencia histórica es que ponen el valor de ese manda y eso se ve en los hechos, no se puede vinumbrar en la práctica. Se sintió ese poder de policía con el compañero Manoli encabezando el desembarco en el Banco Central. Eso disciplinó a sectores que son, digamos, con un poder muy fuerte todavía, porque en realidad manejan la estructura del financiamiento del capital. Esa situación creo que limpió el fin de año que parecía catatónico, digamos, parecía un fin de año que íbamos a estar como el año pasado, que se cortó bastante el filo de la navaja. Estuvimos con las policías levantadas, con todo este esquema de golpes blandos. Nosotros desarticulamos todo eso. No sé si tenemos algún lugar para poder reflexionar sobre lo que se desarticuló este diciembre. Entonces, eso creo que amerita que brindemos, porque si esto pasó en diciembre, no me imagino cómo nos va a ir el año que viene. Creo que vamos ganando. Muy buenos días, tardes, saludarlos. Primero, reflexionar que en realidad hay muchos motivos para brindar. Yo creo que en este contexto, en este marco, bien vale brindar por carta abierta. Brindar por la producción de ideas, brindar por la disputa del sentido, brindar por la elaboración de ideas y de contenidos que nos nutren al conjunto de los que abrazamos esta causa, la causa popular, la causa de nuestro gobierno, la del proyecto nacional, la del proyecto popular. Y también creo que, en algún sentido, lo que hace carta abierta es ser funcional y ser una herramienta, un engranaje en la construcción del poder político. Nosotros tuvimos un hombre y tenemos una mujer que nos han enseñado como nadie a poder construir poder político, que ese poder político pueda equilibrar las relaciones de fuerza del poder real que sabemos cuál es y dónde está ese poder real. Por eso celebrar, celebrar la carta abierta y celebrar también este buen fin de año, como decía Esbatella. Bueno, reflexionemos entre todos. Decían a mitad de año que el dólar oficial iba a estar por arriba de los 10. ¿Cuánto está? 20. Decían que el paralelo, ilegal, iba a estar por arriba del 20. ¿Cuánto está? Ilegal. Bajo 2. 13. 10. Decían que las reservas iban a estar cerca de 20.000 millones de dólares. ¿Cuánto están? 20. Cerró 700, también 817. Cerró ayer. ¿Es correcto? Bien. Fíjense, si pronostican todas estas cosas y no le pegan una, imagínense, son gobiernos. Por lo tanto, creo que tenemos que celebrar este fin de año y tenemos que aspirar a que, como decía Horacio, a celebrar esta recuperación magnífica, nos subestimaban y nos daban por los muertos. Estamos más vivos que nunca. Y vamos a pelear más que nunca para que el 2013, para el 2015, para que el 2015 gane el proyecto. Porque nuestro candidato es el proyecto, porque nuestro principal candidato es el proyecto. Por eso, gracias Horacio por la invitación, gracias a Ricardo Forn, a Jaime Sorín, a todos los compañeros de Carta Abierta, gracias a ustedes y a seguir produciendo ideas y combatir la batalla de ideas que también le hace el proyecto nacional para que tengan continuidad por muchos años y décadas más. ¡Buen año a todos! ¡Buen día a todos y a todas! Yo es la primera vez que estoy en el brindis del fin de año de Carta Abierta, por eso es un motivo de mucha alegría, en uno de los ámbitos más lindos, más destacados, más productivos que tiene el dinarismo, ¿no? Realmente, comparto lo de Juan. Se imaginaban un diciembre negro, como el diciembre que conmemoramos hoy. Hoy, hace un 20 de diciembre del 2002, el modelo neoliberal conservador explotaba en la cabeza y el corazón de nuestro pueblo. Hoy hace, si no me equivoco, no, 13 años. ¿En el lunes? 13 años, ¿no? Así que, qué significativo que ustedes hagan el brindis este día. Y los sagoreros neoliberales conservadores habían dicho que íbamos a tener un dólar a 20, una estampida de precios, una pérdida notable de las reservas y que íbamos a tener una Argentina incendiada. Bueno, yo quiero aprovechar que, con todo el respeto por todos, que están Pepe Batella y el compañero Anoli acá, que junto a Axel Kicillof, a Axel Kicillof, y a Cristina Fernández de Kirchner, le hemos asestado una dura derrota. Yo no vi nunca, en 57 años de vida, a un gobierno de la democracia que parara una corrida financiera con características de golpe. Nunca lo vi. Por eso, celebro este fin de año y quiero el primer brindis a hacerlo por Vanuli, por Pepe, por Axel y por Gritella. Por todos, por todos. No, no, hay que estar en el cuero de estos tipos. Digo, realmente, todos mis reconocimientos. Segundo, convocarlos a una enorme confianza en Cristina, en Cristina como jefa política, como conductora. Cristina no le va a entregar a ningún neoliberal conservador la sucesión de estos maravillosos 12 años de gobierno. A ninguno. Yo estoy absolutamente seguro de esto. No hay motivo para ninguna desconfianza. Y tercero, brindar por el futuro. Muchos países tuvieron que resolver por la vía de la guerra su proyecto de nación. Nosotros vamos encontrando en la democracia ese debate. Por eso quiero brindar por 100 años de nacionalismo popular, democrático, transformador, profundamente arraigado al progreso y al desarrollo de nuestro pueblo. ¡Salud! Por más canta abierta, por más proyecto nacional y por cada vez más nación, porque seamos cada vez más patria. ¡Fuerza! Permiso, ¿puedo pasar? A ver. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿El compañero con ya? Después de la medicina. ¿Hola? A ver. ¿A la misma? Bueno, hola. Muchas gracias. La primera vez que estoy, no en carta abierta, he venido a varias reuniones, pero sí era un brindis de fin de año. Entonces, lo primero es agradecer la invitación, agradecerle a la invitación que hizo el doctor Gellet. También quiero decirles que nosotros somos una Secretaría de Estado Nueva, el Ministerio de Salud, que nuestra Presidenta creó precisamente con la consigna de llevar el Ministerio a los barrios, como está haciendo con todos los ministerios. ¡Muy bien! Nosotros, no, yo tengo una relación con muchos miembros de Carta Abierta, Carlito Girotti, trabajé en Ciencia y Técnica mucho tiempo, con Silvita, Silvia, ¿dónde estás? Peleamos mucho tiempo el tema de la producción pública de medicamentos y en estos cinco meses que llevamos en el Ministerio logramos la reglamentación de la ley de producción pública y sobre tablas y a las corridas sacamos ahora la agencia que va a financiar la producción pública de medicamentos en la Argentina. ¡Ahora! Créanme que con Claudio Icafuano, que también lo veo, Miguel Larroque, que también está por ahí, cuando empezamos, le decimos en la jabonería de bienes, un departamentito que tenemos por ahí a tramar todas estas cosas, no pensábamos que íbamos a estar haciendo esto, que hoy lo íbamos a tener. Bueno, nosotros estamos conscientes, compañeros, porque leemos los documentos de carta abierta, estamos conscientes de que tenemos una doble sensación cuando hablamos de salud, de salud en nuestro proyecto nacional y popular. O sea, hemos tenido grandes logros, todos los indicadores han mejorado. ¿Cuántos indicadores han mejorado por las grandes determinantes sociales y económicas de nuestro gobierno? Creemos que son muchos más el impacto que ha tenido sobre la salud de la población eso que lo propio que hemos hecho del sistema de salud. No obstante, se han hecho muchas cosas del sistema de salud, desde las políticas de salud, pero sabemos que tenemos que corregir muchas cosas. Y hemos puesto en marcha, hace dos semanas en la ESPA, una reunión con más de 2.800 compañeros en donde pusimos en la agenda la salud en la Argentina dentro del proyecto nacional y popular que conduce nuestra presidenta. Han participado muchos compañeros de carta abierta y la invitación es a continuar construyendo esto, porque para nosotros el 2015 va a ser un año de plena gestión y de seguir programando lo que viene después. Nadie, el proyecto popular no se detiene en el 2015, compañeros. Basta que vean lo que ha pasado en estos últimos dos meses de iniciativa política impresionante que ha sido mencionada, todo lo que ha sucedido en nuestro país y es la garantía absoluta que nosotros tenemos. Primero la gran conductora que unifica todas estas luchas y todas estas estrategias y tenemos 500.000 militantes formados y tenemos esos militantes jóvenes que nos van a reemplazar a los que ya no somos tan jóvenes o que somos viejos jóvenes, en todo caso. Entonces, todo eso no lo tiene nadie. Y del otro lado, compañeros, hay un desastre de oposición que también juega, hay que decirlo, a favor nuestro, porque muchos de los argentinos que hoy, hoy, incluso dicen en las encuestas se está viendo perfectamente, muchos de los que hoy dicen que desaprueban como regular o malo este gobierno, de ese 50%, 20 reconocen que están mejor de lo que estaban y a la hora de votar se va a repetir lo que pasó en el 2011. Vamos a sacar un 54% porque un presidente que lo va a poner nuestra compañera, Cristina Patrante de Cristo. Gracias, compañeros. ¡Vamos! 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 ¡Vamos y cautelosamente! La compañía de Ana breve y cautelosamente ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! -Vamos y cautelosamente! la presidenta que nos devolvió la paz la presidenta que saludó a Cuba como el pueblo digno y dijo que el día de la dignidad de los pueblos era el día que Cuba había sido... eso nunca lo vimos entonces nosotros apostamos tenemos cuadros políticos tenemos una presidenta que no se baja los pantalones que no se asusta y los otros imbéciles estúpidos de la oposición no se dan cuenta que cuando más asustan más le crean creatividad bueno, problema de ellos viva la presidenta que nos devolvió la paz gracias Cristina gracias a todos los funcionarios que actúan con ella sabemos que todos son héroes porque sabemos que todo el día trajina, ni trajina, ni trajina desde nuestro Ricardo Forster que es un genio que ha dejado su carrera académica que tiene una vida mucho más tranquila y de comer en su casa con su señora escribiendo libros hasta el señor Horacio González que lo tengo aquí a mi lado bueno, viva la patria viva Cristina viva el proyecto viva Fidel viva Latinoamérica viva el Che hasta la victoria siempre compañeros de puestas cautelosas palabras viva la patria viva la patria muchas gracias a todos viva la patria 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 Gracias. Gracias.